Galilea Montijo le tumba la chamba a Montserrat Oliver. A pesar de que la presentadora Montserrat Oliver tiene una mayor antigüedad en Televisa, a los ejecutivos de la empresa poco les importó esa posición y esta vez se decidieron por Galilea Montijo para que haga las notas de color en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según lo dio a conocer la empresa de San Ángel hace algunos días, Televisa Deportes ya se encuentra lista para ir a la justa olímpica y entre su elenco que cubrirá el evento se mencionó a Andrea Legarreta, Paola Rojas, Cecilia Galeano y Galilea Montijo, entre otras personalidades. Cabe destacar que en la lista difundida destacó la falta de Montserrat Oliver, quien había acudido a las cuatro últimas olimpiadas como parte del equipo de Televisa Deportes, cosa que ya no sucederá por el momento, pues en la alineación presentada su nombre brilló por su ausencia. Sin dar explicación alguna, en el boletín que difundió Televisa se omite el nombre de Montserrat Oliver, pero se exalta el de Galilea Montijo, quien por primera vez acompañará al elenco de la televisora a cubrir un evento deportivo de talla mundial. Si Montijo a duras penas habla español, más desconcertante resulta que no le hayan refrendado la confianza a Montserrat Oliver, pues como es públicamente conocido, la presentadora del canal Unicable habla perfectamente inglés, mientras que la Gali no lo ha podido lograr hasta ahora. Pensando que Montijo es mucho más taquillera que Oliver, Televisa le arrebató su ya tradicional lugar en los eventos deportivos de corte mundial, y será la jalisciense la que tome su lugar al intentar hacer las notas de color, pues ahora ya se siente toda una reportera. No hay que olvidar que Montijo en unos días se estrenará como periodista de espectáculos y de sociales en la plataforma digital promovida por Carlos Lórez de Mola y misma que estará enfocada a la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Es con esa experiencia que ganará de aquí a julio que Galilea Montijo piensa foguearse lo más que pueda en el ámbito de la información, para ahora sí estrenarse como una comunicadora en el marco de la justa deportiva que habrá de llevarse en la ciudad de Tokio. Mientras la Gali ya se frota las manos, la que está que echa chispas es Montserrat Oliver, quien no da crédito que la Montijo le haya comido el mandado en sus propias narices, y donde se menciona que la amiga de Yolanda Andrade no dejará las cosas así nada más. Por lo que se pudo filtrar hasta el momento, Montserrat Oliver estaría gestionando con la directora de Unicable que le pague su viaje a Tokio para transmitir su programa desde allá y de manera indirecta demostrarle a Montijo que podrá tener muchas influencias en Televisa, pero que ella no es ninguna improvisada y a las pruebas se remite. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.